muy buenos días para todos muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy vamos a esperar unos cinco minutos más porque hay más gente que se estaba registrando y ya en unos minutos empezamos gracias 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 muy buenos días para todos y muchas gracias por aceptar esta invitación y conectarse con nosotros el día de hoy en esta segunda parte de nuestro seminario virtual en cómo diseñar intervenciones en agricultura para reducir la deforestación y alcanzar la paz en colombia este seminario virtual está diseñado en el marco del proyecto es luz el proyecto es luz hace parte de la iniciativa internacional para el clima y es financiado por el gobierno alemán mi nombre es marta cristina vanegas soy asociada de investigación en la alianza bioversity cia trabajo en los grupos de paisajes multifuncionales de acción climática y el día de hoy pues nos estaré acompañando en la facilitación de este seminario el seminario lo hemos dividido en dos grandes bloques un primer bloque que comprende tres presentaciones cada una de aproximadamente 20 minutos seguido por un segundo bloque de preguntas y respuestas los micrófonos de todos van a estar silenciados sin embargo nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que está en el lado derecho normalmente en el lado derecho de sus pantallas sin embargo las preguntas nos pueden hacer llegar desde en cualquier momento durante las presentaciones solamente pues que las vamos a a leer y a comentar al final de las presentaciones como saben y como ven en pantallas el nombre de este seminario de dos partes es como bastante ambicioso pero precisamente esta pregunta es la que nosotros queremos llegar a responder desde el proyecto es luz y es un trabajo en proceso y llevamos dos años avanzando y precisamente hoy les queremos mostrar como esos pequeños pasos o acciones que hemos identificado que son claves si nosotros queremos llegar a hacer estas implementaciones que ayuden tanto para objetivos de reducción de la deforestación como objetivos de construcción de paz para los que no nos acompañaron en la primera parte de este seminario que fue el pasado 2 martes 2 de marzo ahí estuvimos hablando sobre cómo seleccionar estas áreas donde vamos a trabajar cómo priorizar esas áreas en colombia donde podemos alcanzar estos dos objetivos o contribuir a alcanzar estos dos objetivos seguido de una presentación también muy interesante en la que nos comentaban todo el tema de la gobernanza comunitaria ambiental y la importancia de identificar los motores tanto de deforestación como de conflicto para tenerlos en cuenta en los diseños de las implementaciones y la presentación final de la sesión pasada fue todo el tema de adopción y cómo sobrepasar esas barreras de adopción que muchas veces los productores se tienen en el campo y que evita que estos diseños y estas implementaciones sean más ampliamente adoptadas por los productores el día de hoy tenemos tres presentaciones igualmente interesantes la primera está a cargo de miguel romero miguel romero él es asociado de investigación en la alianza bayiobertificia trabajando en el grupo de paisajes multifuncionales el trabajo de miguel está muy enfocado en todo lo que tiene que ver con la medición de huella de carbono y huella hídrica y justamente en el día de hoy él nos va a estar contando todo este tema de la medición de la acción climática de las implementaciones que estemos diseñando y que queramos implementar después de miguel vamos a tener también la presentación de john jair hurtado john jair hurtado también es asociado de investigación en la alianza bayiobertificia trabajando en el grupo de entorno alimentario y comportamiento del consumidor john jair hurtado tiene una gran experiencia en todo el tema que tiene que ver con cadenas de valor y estrategias de mejoramiento de estas cadenas y en modelos de negocio y precisamente su presentación de hoy es sobre cómo esas cadenas de valor también nos van a ayudar a escalar estas implementaciones que están direccionadas a reducir la deforestación y alcanzar la paz en colombia o al contribuir a la construcción de paz en colombia finalmente tenemos también a tatiana rodríguez tatiana rodríguez es es una estudiante que está realizando su doctorado en este momento en la universidad humboldt de berlín y es una investigadora doctoral en el instituto sal en alemania el trabajo de tatiana está enfocado más que todo en la evaluación ex ante del impacto de estas intervenciones de desarrollo en territorios que han sido están siendo afectados por conflicto y precisamente la presentación que tatiana nos va a dar hoy nos va a mostrar hoy está relacionada con todo este tema de la evaluación extante de esas contribuciones de paz de los proyectos del proyecto o las implementaciones que estamos realizando entonces de nuevo muchas gracias por su asistencia y sin más preámbulo le doy la palabra a perfecto marta muchas gracias regaleme un segundo les comparte pantalla y tenemos inicio marta por fam me confirma que extendiendo mi pantalla completa Listo, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por el tiempo para acompañarnos y como bien Marta dice, básicamente el objetivo de estos cortos 20 minutos es ponernos un poco en contexto, trayendo un poco a colación lo de las sesiones pasadas y es cómo diseñar estos sistemas de uso del suelo que permitan reducir la deforestación. Pero básicamente esta primera parte, como bien lo dice Marta, va a estar muy aterrizada la parte biofísica. Básicamente, cómo esos posibles sistemas sostenibles de uso del suelo que nosotros llamamos SLUZ pueden contribuir a mitigar, a reducir la presión sobre los bosques y básicamente lo que queremos mostrarles es qué estamos haciendo en el contexto de todos estos SLUZ para medir la acción climática en estos sistemas. Esa es básicamente la idea. Y hay que traer a colación dos esquemas importantes, fundamentales. Tal vez el primero, ustedes son, la mayoría pues estamos familiarizados con este diagrama que es uno de los últimos reportes del IAM donde nos está presentando cuáles son las magnitudes de emisiones del sector afolo y cuáles son los principales componentes o subsectores que están contribuyendo. Principalmente tenemos todo el tema de pastizales que ya sea emisiones asociadas a mantener los pastizales tales como están o la conversión de bosques a pastizales. Eso representa el 13% del total de las emisiones país. Y tenemos como en un segundo renglón de importancia dentro de Apolo está todo lo relacionado con el tema de la fermentación entérica, ¿no? Que se lleva el total del 9% de las emisiones. Y también, por supuesto, tenemos todo lo relacionado a la gestión del nitrógeno en el suelo. No solo nitrógeno desde fuentes de fertilizantes sintéticos orgánicos, sino también todo el nitrógeno depositado en las excretas de los sistemas de producción bovino. Entonces, ese es el primer escenario. Deberíamos, entonces, pensar en que los esluz que nosotros estamos acá construyendo deben primero responder a casi que mitigar esas tres necesidades a nivel nacional. Y el otro punto importante es que, por supuesto, los esluz tienen que estar puestos en un contexto de cadena. Si yo pongo el esluz en un contexto de cadena, debería también tener en cuenta cuáles son las emisiones asociadas a todo lo largo de la cadena. Por lo general, siempre nos concentramos en las primeras fases del sistema, sobre todo en el acceso a insumos, agroinsumos y la fase de cultivo. Pero, digamos, en la mayoría de los escenarios no se tiene en cuenta el detalle de las emisiones asociadas al uso del suelo. Si hay conversión del suelo, si hay mayor estrés de carbono, si hay mayor fijación. Pero lo importante siempre es poner todo esto en el contexto de toda la cadena. Cultivo, procesamiento, distribución, consumo, escaladiz, pues, final de residuos. Y hay un punto ahí importante. Todos conocemos, pues, la ecuación universal de las emisiones. Básicamente, las emisiones todas son normalizadas a carbono equivalente, pero tiene dos factores importantes a tener en cuenta. Lo primero es el dato de actividad y lo segundo es el factor de emisión. El dato de actividad es lo que me dice cómo estoy haciendo las cosas, cuántos kilos de urea estoy poniendo y el factor de emisión, cuántas emisiones de CO2 estoy emitiendo por ese kilogramo de urea puesta en el suelo. De ahí la importancia de que empecemos a identificar cuáles son todos los procesos dentro de cada SLUZ o dentro de cada sistema convencional que queremos llegar a mejorar con nuestros SLUZ. Y ustedes ven un recuadro a la mano derecha donde básicamente se pueden ver todos los componentes de emisores en cada uno de los sistemas donde las acciones de mitigación deberían llegar a cumplir ese rol inmediato. Y un punto bien importante, hay una diferencia bien importante entre estimar y una diferencia importante entre medir, que ese es básicamente el objeto de esta presentación. ¿Cómo vamos a medir? En la medida que nosotros hacemos mediciones locales, podríamos asegurarnos que las alternativas formuladas tienen una mayor precisión y son más efectivas en los territorios. Ese básicamente es un concepto importante. Si estamos hablando de actos de actividad, cuando vamos al territorio, lo importante también es saber diferenciar en cuáles son las tipologías productivas que hay en cada sistema. Si es que tenemos pequeños, medianos o grandes productores, si es que hablamos de productores de baja, media o alta intensidad, o si hablamos de grados de dignificación o de adopción de otro tipo de prácticas. Por ejemplo, sistemas tradicionales, orgánicos y tecnificados. Entonces, en la medida que yo sepa diferenciar cuáles son esos paquetes de sistemas productivos y sus complejidades, tal vez va a ser mejor formular mejores estrategias y más aterrizadas. Hay formas de captura y hay, por ejemplo, en la realización de grupos focales para tomar muestras representativas de productores que representen esas tipologías. O hay otros escenarios como la colecta a gran escala de información, por ejemplo, con la colecta directamente en campo con expuestas usando aplicativos móviles. Entonces, ahí como que estamos capturando toda la información de los datos de actividad. Y hay un segundo paquete de importante información y es todo lo relacionado al uso del suelo. Y, por supuesto, es importante en un estudio hablar del uso del suelo porque nuestra meta es generar esas prácticas que puedan reducir la deforestación. Entonces, necesitamos herramientas muy robustas, pero que también sean fáciles de llevar al territorio y que nos permitan capturar la información. Este es un ejemplo de una herramienta que estamos utilizando que se llama Collector. Y lo que nos permite, como ustedes ven en la imagen a la derecha, es levantar información detallada de polígonos en campo simplemente con el uso de una app o dispositivos móviles. Con esto estaría asegurando una muy buena precisión en los datos de actividad. Ahora pasamos a los factores de emisión. Como les decía, si tenemos factores de emisión locales, tal vez todas las estrategias que generemos en torno a reducir esos factores de emisión van a ser más efectivas. Entonces, en el marco de este proyecto hemos hecho una adaptación a los protocolos internacionales y nacionales que hay para cuantificación de emisiones. Y de esta manera de ejemplo, este diagrama que ustedes ven acá, es cómo puede ser una configuración de monitoreo de emisiones para generar factores de emisión en sistemas de cacao agroforestal, donde es importante capturar todo lo relacionado a las diferencias entre las coberturas, si hay sistemas convencionales, agroforestales o bosques. Y dentro de cada sistema capturar, por ejemplo, las posibles diferencias entre usos de fertilizantes o niveles de humedad, por ejemplo, si hago procesos de irrigación o no. El proceso es sencillo. Tomamos una serie de muestras en campo, como ustedes ven en la gráfica. Y usamos el protocolo, digamos, normalmente usado y de mayor acogida por la comunidad científica, que es tomar muestras en terreno y vamos a cromatógrafo y podemos cuantificar esos factores de emisión a nivel más local, mucho más detallado. Y para el caso de ganadería, que es otro sistema, como les contaba Augusto Castro en nuestra sesión pasada, que trabajamos y hemos realizado en el proyecto SLUR, también tenemos unos protocolos especializados para cuantificar datos, factores de emisión locales, tratando de cubrir toda la parte de fermentación entérica. Hay unos protocolos especializados también para capturar las emisiones asociadas a la gestión del suelo, básicamente, cómo es las emisiones dependiendo de los diferentes tipos de coberturas, tipos de arreglos, y lo más importante, cómo son esas emisiones asociadas a la producción de opción y trozo desde las excretas. Y eso es lo que nos permite cada vez esa información local, es tener una aproximación más exacta de cómo son las emisiones, no solo por municipio o por localidad, sino también por tipo de sistema productivo en cada región. Tenemos el paquete de emisiones, pero ahora es importante generar otros factores de emisiones para el paquete de fijaciones. Sabemos que estos sistemas agroforestales tienen ese atributo, esa virtud, y también tenemos un protocolo especializado que hemos venido implementando en campo, donde tenemos identificados cuáles son esos sistemas, dónde se deben colectar, la ubicación precisa o exacta de esos muestreos, y al final lo que buscamos lograr es este tipo de caracterización. Tenemos un paisaje a nivel regional, un paisaje con unas condiciones específicas, y buscamos caracterizar esas coberturas dentro de ese paisaje, cuáles tienen mayor capacidad de fijar carbono, y al final poder hacer una categorización por todos los tipos de sistema. Entonces ahí estamos como dándole una segunda caracterización a nuestro CELU. Entonces al final hemos hecho unos análisis preliminares en el marco de este proyecto, otras experiencias desde la Fundación CIPAP y desde la Alianza Bayover City CIA, y hemos encontrado unos datos muy interesantes de producción de cacao cuando buscamos comparar diferentes tipologías. Ustedes ven aquí en la imagen, por ejemplo, este es un productor convencional de cacao, pocos insumos, pocos rendimientos, y en promedio se tiene más o menos unas emisiones de 0.19 kilogramos de oceos equivalente por cada kilo de cacao técnico. Si lo comparo con un productor orgánico, esas emisiones se disparan básicamente por el uso del nitrógeno en esos fertilizantes orgánicos, pero cuando paso a un productor de cacao tecnificado, las emisiones son significativamente mayores. Si yo tomar una decisión solo desde el punto de mitigación o de reducción de emisiones, me quedo con ese productor convencional. ¿Pero qué pasa cuando ponemos en el escenario otros factores como el uso del suelo? Tenemos ahí en la imagen dos productores, el productor tecnificado con 1.500 kilogramos por hectárea, un paquete de emisiones importante y tenemos a lo largo convencional, pero cuando estamos hablando de una mayor demanda del mercado y productores cercarias de bosque, donde la ideal es quitarle presión a los bosques, ¿cuál productor tiene más riesgo de afectar esas zonas? El productor que está haciendo una mayor extracción o una mayor producción en una hectárea o el que está subutilizando esa hectárea. De ahí la importancia de pensar en esos términos también de intensificación sostenible, ¿cómo apoyamos a los productores para que incrementen y quiten o le presionan los bosques? Y aquí hay un tema muy importante de nuevo trayendo a colaciones, el tema de las coberturas. Ustedes pueden ver en esta imagen, al costado derecho, regálenme aquí, yo les señalo acá con el láser. Esta es una imagen satelital en Caquetá y vemos, esta es la cobertura de bosque del productor y esta es un área de cacao agroforestal establecido por el productor, pero hay muchos interrogantes. Lo tenemos al lado de la pastura y lo tenemos al lado del bosque. ¿Cuál fue la ruta que tomó ese productor? ¿Intervino bosque para sembrar el agroforestal o hizo todo lo contrario? ¿Intervino esas áreas de pastura degradada para restaurar con ese agroforestal? Ese es el tipo de información primaria que se necesita real en campo para llegar a este tipo de análisis. Cruzamos esas áreas y esos polígonos con los puntos de deforestación y ya muy juiciosamente podríamos atribuir cuándo o identificar cuándo fue el proceso de deforestación y ese proceso de deforestación cuántas emisiones tiene y dependiendo del año en que yo haya establecido el cacao, el sistema silvopastorilo, el sistema de ganadería después de esa deforestación puedo muy juiciosamente, digámoslo así más tranquilamente, asignar en sus justas proporciones las emisiones por cambio de uso a los sistemas. Por eso es importante aquí en nuevo traer el mensaje del por qué medir. Entonces, ¿qué pasa? Este es un escenario donde todos los productores, un escenario que creamos, donde ponemos todos los productores en un contexto de deforestación. ¿Qué pasa si se deforestaron para producir ese mismo cacao? Este es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero las emisiones se pueden llegar a subir en todos los escenarios hasta 16 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de cacao seco, o sea, son considerablemente mayores. Y este es un estudio de caso que hicimos en Amazonía colombiana, donde encontramos que para cada producción de un kilo de cacao, en la Amazonía se emite más o menos 0.9 kilogramos de CO2, son esos productores convencionales, y en el caso de ganadería estamos en el litro de leche en 1.63 kilogramos de CO2 por cada litro de leche. Pero cuando ponemos esto en un escenario, le sumamos ya juiciosamente las emisiones por cambio de uso del cacao, esos valores se disparan considerablemente en cacao, hasta 40 kilogramos de CO2 por cada kilo de cacao. Y en el caso de ganadería, la producción de un kilogramo de carne puede llegar a subir hasta 400 kilos de CO2 por cada kilo de carne, ¿no? De nuevo, son escenarios de estudios previos hipotéticos, pero la idea es con este tipo de estudios llegar a un poco a utilizar más de toda la realidad. Entonces, conocemos todos esos escenarios y básicamente la idea, bueno, sobre esta información primaria, medida en campo, empezamos a construir nuestros sistemas sostenibles de uso del suelo y todas las recomendaciones que al final sean lo más efectivas posible dependiendo del territorio y dependiendo de la tipología productiva. Entonces, digamos que la primera aproximación es buscar implementar esos sistemas en áreas que sean previamente identificadas con potencial de restauración, obviamente alineadas a esas áreas oficiales priorizadas, pero buscando no transformar nuevas áreas, sino por supuesto empezar a restaurar, usar estos sistemas como estrategia de restauración. Entonces, pueden ver las cifras fácilmente. Un bosque de carbono en Colombia en promedio puede tener 227 toneladas de carbono. Si de foresto puedo bajar a 27 toneladas con una pastura tradicional. Si pongo un sistema de cacao agroforestal, puedo llegar hasta 130 toneladas nuevamente. Entonces, ahí están esos procesos como de reconversión o recuperación de esos servicios ecosistémicos. Y ya pasamos un detalle ya a nivel cuando ya, digamos, abordamos el tema del cambio de uso del suelo y pasamos a prácticas como tal. ¿Cuál es el mejor escenario o la mejor alternativa para iniciar eso? O sea, es un bosque de literatura de cuáles son esas prácticas que tienen potencial. Pueden ser relacionadas con fertilizantes como fraccionamiento de la fertilización, uso de análisis de suelo, materiales especiales recubiertos de fertilizantes, uso de coberturas. Bueno, hay en Emil prácticas que podríamos usar, pero lo importante es que esas prácticas las llevemos a ese contexto local y social y hagamos una priorización de esas prácticas por los diferentes actores. Ese es un punto clave. O sea, casi que desde la base y la concepción de los esluz, hay que contar o codiseñar esas prácticas con los diferentes actores en la cadena, incluyendo, por supuesto, los productores. Y ellos nos dan la luz de cuáles son esos sistemas que se deberían priorizar, teniendo en cuenta criterios ambientales, económicos y sociales. Y este, digamos, es un caso también de estudio que hicimos en la alianza de la mano con la Fundación Cifaf, y es entender, bueno, si ya tenemos una serie de sistemas que tienen un potencial de mitigación, evaluémoslos respecto a su contexto general y cómo sería esta huella de carbono. Y ustedes ven aquí un ejemplo de unos escenarios. Ven aquí esta gráfica de una pastura degradada, un sistema convencional en el Caquetá, y a medida que pasamos hacia la derecha vemos una mejora, y mejoramos aquí en este escenario las pasturas, aquí incluimos bancos de proteínas, y aquí incluimos ya los árboles en la franja, pasando a un sistema silvopastroide que ustedes ven aquí. Y vienen los paquetes de emisiones, por ejemplo, las emisiones por el cambio y uso del suelo, básicamente emisiones versus fijación por esas coberturas, cómo pueden llegar a ser completamente diferentes entre un escenario convencional y un escenario donde implementamos un sistema silvopastroide. Y si incluimos las emisiones por el lato, fermentación entérica, disposición y manejo de veces de orina, pues obviamente estamos concentrando más animales en una hectárea, pero al final lo que hacemos es que cuando hacemos el balance entre reducción de emisiones por cambio de uso del suelo y incremento del stock de carbono por el cambio de la cobertura, al final llegamos a lograr balances de cero, es decir, cero emisiones por unidad de área o por litro producido, y hemos encontrado casos donde incluso son menores. Entonces básicamente ahí es donde traemos a colación el concepto de intensificación sostenible que incorporemos en estos en luz, porque al final es coger esas áreas, ya intervenir a sacar su máximo provecho posible y evitar llegar a nuevas áreas para incrementar la producción. Y ya para terminar, al final, ¿qué es lo que hacemos con toda esta información? ¿Para qué sirve? Sí, obviamente tiene un objeto científico, generar información, generar alternativas más específicas a los productores, más funcionales, pero pues por supuesto al final lo que buscamos como proyecto es contribuir a todos los ambientales nacionales. Entonces el proceso acá está muy resumido en cuatro pasos. Lo primero es el medir, nuevamente medir a condiciones locales, medir toda la cadena productiva, es importante hacer justicia de todos los eslabones de la cadena y su responsabilidad en la mitigación al cambio climático. Una vez que tenemos esa medición, el siguiente paso es reducirla, y la reducimos identificando los puntos críticos, generando estrategia, y haciendo, digamos, por decirlo así, los máximos esfuerzos por reducir las emisiones, ese es el segundo paso. El tercer paso es compensar, pero desde los ESLUD tenemos dos opciones, que entramos a compensar con nuestras propias intervenciones, y un escenario adicional y demasiado positivo, y es empecemos a ayudar a compensar a otros sistemas productivos. Empiezo a emitir bonos de carbono, tal vez empiezo a posicionar a sus productores en el mercado de carbono, y que permita que las intervenciones del ESLUD puedan ayudar a otros vecinos o a otros sistemas productivos, o incluso a los mismos procesos dentro de toda la cadena. Y al final lo importante también es declarar, no solo para contribuir a los inventarios nacionales, sino que tal vez a futuro, que tenemos un productor que produce un litro de leche, un kilo de cacao, con una menor huella de carbono, pues a futuro lo ideal sería que, de alguna manera, sea reconocido ese esfuerzo del productor. Y lo que hacemos es, tomamos toda esta información, y la posicionamos dentro de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, que ya vienen corriendo a nivel país. Pero básicamente nos posicionamos en este punto de acá, que ustedes están viendo, donde es la reducción de las emisiones. Y es cuáles son esas acciones que estamos llevando a los territorios, para incluirlas dentro de los paquetes, y dentro de las metas de reducción país, que están actualmente vigentes, donde básicamente uno lo que hace es reportar qué se mide, que ya les conté anteriormente cómo lo hacemos, qué se reporta, qué se valida, y qué es lo que se verifica. Y básicamente así estamos contribuyendo al enriquecimiento de esos inventarios nacionales, y lo más importante, pues al cumplimiento de las metas a nivel país. Eso es todo. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, y quedamos atentos ahora en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Súper interesante y súper importante, cómo llamas la atención también en este tema de medir las emisiones, de incluir todo lo que es el cambio del suelo, y por ilustrarnos cómo cambian realmente estas mediciones, si se incluye o no. Y también todo el tema de incluir todos los eslabones de la cadena de valor, que muchas veces como que lo damos por sentado y no lo incluimos. Si tienen preguntas, las pueden, para Miguel, desde ya las pueden empezar a incluir en el botoncito de preguntas y respuestas, para que más adelante en esta sesión, Miguel tenga la oportunidad de responderlas. Ahora le damos la palabra a John Jair Hurtado, que nos viene a hablar de todo este tema de cadenas de valor y modelos de negocio. Tienes el micrófono apagado, John. Gracias, Marta. Muy buenos días. Y vamos a tener la presentación, el modo presentación. Muchísimas gracias por... Listo. Entonces, sí, muchas gracias, Marta. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan. Y el tema que vamos a abordar nosotros está relacionado con el diseño de cadenas de valor y modelos de negocio para escalonar los es luz. Entonces, aquí va a ser muy importante y justo, digamos, en este caso recibimos la aposta de lo que nos ha compartido Miguel, que nos ha detallado qué es un es luz, en qué consiste. Nos ha hablado de los aspectos relacionados con cambio climático, emisiones y que esas consideraciones se puedan hacer en un enfoque de cadena. En este caso, lo que el proyecto está buscando es, bueno, si tenemos todo lo anterior que nos ha compartido Miguel, cómo podemos hacer para que esos es luz que tienen incorporados todos estos beneficios ambientales que... a los cuales nos ha realizado referencia, uno lo podemos escalar. Y en función de pensar en ese escalar, lo que hemos considerado es que las cadenas de valor nos presentan un marco que nos pueden contribuir a que estos es luz puedan ser escalados. y esto aplicado, digamos, estaría aplicado, se vería aterrizado en modelos de negocio. En ese sentido, cuando uno se hace la pregunta de cómo se pueden desarrollar estas cadenas de valor que contribuyan, uno, a la construcción de paz, que es otro tema también supremamente importante al interior del proyecto y del cual nos va a hacer referencia Tatiana, los temas de mitigación, cambio climático, reducir y reducir la deforestación. Aquí estamos entonces retomando, vemos que cuando uno va a hacer este abordaje, por separado, hay en diversa proporcionalidad una serie de estudios, de casos bastante importantes. Uno, desde lo relacionado con cadenas de valor, como muchos de ustedes conocen, un enfoque que ha sido, digamos, clave para la generación de estrategias que contribuyan a la reducción de pobreza de productores a pequeña escala. Dos, en lo relacionado con la mejor y conservación de bosques y reducción de emisiones. Aquí también hay todo un tema bastante importante. Miguel nos ayudó a presentar y a ver la magnitud del trabajo que hay detrás y la forma como ellos ahora contribuyen tanto en cadenas como en poder contar con sistemas alimentarios sostenibles. Y de otro lado, tenemos entonces cómo el enfoque de cadenas tiene también a partir de los espacios de diálogo, de participación y gobernanza que hay en las diferentes cadenas, reflejados en plataformas multiactorales. Para el caso de Colombia, donde el enfoque de cadenas es una ley, está institucionalizado como los comités de cadena. Y cómo esos espacios se convierten en espacios claves para el escalonamiento de prácticas sostenibles que nos permitan tener cadenas de valor inclusivas y que contribuyan también a los espacios, a los procesos de paz y resolución de conflictos. Y el último punto está relacionado con esas estrategias de desarrollo que se generan cuando se construyen los procesos de cadenas de valor, cómo ayudan a los actores tanto públicos como privados en los compromisos de reducir emisiones y tener cadenas libres de deforestación o cero deforestación como hay algunos enfoques. En ese sentido, vamos a ilustrar, a tomar elementos de estas tres iniciativas para ayudarnos también a empezar a, digamos, a darle marco a la forma como estamos haciendo el abordaje o la propuesta que tenemos para hacer ese abordaje desde el LUS. Obviamente no son las únicas iniciativas, hay una cantidad de iniciativas bastante importante a nivel global, a nivel latinoamericano. Traemos estas que están relacionadas con el caso colombiano o que tienen elementos que aportan a la aplicación que estamos haciendo para el caso de SLUS. Una, la iniciativa de trabajo de cadenas que está desarrollando Visión Amazonía en la Amazonía colombiana y en la que se trabajaron, se trabajó el enfoque de cadena en cuatro cadenas buscando tener un componente de cero deforestación. Ese trabajo nos ayudó muchísimo e ilustra muy bien, uno, cómo poder tener, cómo poder tener, cómo poder analizar la cadena, entender cómo funciona a nivel de competitividad económico, qué estaba pasando con las emisiones. Este fue un caso al que hizo referencia Miguel y en este caso, si bien retomamos todos estos aprendizajes y si bien Visión Amazonía tiene como su foco de trabajo contribuir a frenar la deforestación en la Amazonía colombiana, los temas de deforestación en este trabajo, si bien hicieron parte de las discusiones con los actores, el enfoque, digamos, requirió, digamos, una mayor fuerza al interior de la creación de la estrategia de mejoramiento. Y tenemos una segunda experiencia, en este caso, una experiencia que está siendo desarrollada por la Alianza en el Perú, en Ucayali, con dos cadenas, cacao y palma. Y en este caso, adicional a que se retoman elementos que compartimos para la experiencia de lo que fue la experiencia con Visión Amazonía, en este caso hubo y hay un componente, es un proyecto que continúa en desarrollo, pero en la construcción de las estrategias hubo un componente bastante importante para incorporar todo lo relacionado con las causas de deforestación, los motores, entonces ahí hubo una articulación bastante importante entre el enfoque clásico de cadenas con los temas relacionados con deforestación. Hay otra iniciativa también que está en curso aquí en Colombia y en este caso, esta iniciativa que de hecho ayer hubo una reunión de lanzamiento de las cadenas cero deforestación en Colombia o del documento del cual vemos portada, este enfoque de cero deforestación tiene un enfoque más relacionado hacia cadenas de suministro. Cuando hablamos de cadena de valor en un territorio determinado, para un sector determinado, nos interesa ver cómo operan los diferentes actores que van desde la provisión de insumos, comercializadores quienes brindan apoyos. En el caso de cero deforestación, la cadena de suministro tiene más un enfoque que parte desde un comprador y cómo hace una integración vertical con quienes son sus proveedores y los que participan en esa cadena. Entonces, ese es un enfoque importante y en este caso, nosotros estamos centrados más en un enfoque de cadena de valor que nos permita ver lo que sucede con tener una mirada más sistémica de lo que sucede con la cadena en el territorio. Si bien hay estos elementos conceptuales que cada uno de forma separada han generado experiencias bastante importantes, cuando uno busca identificar que hay cadenas de valor vinculado con deforestación, reducir emisiones, cambio climático y los temas de paz y conflicto, aquí ya se reduce y ya vemos que todavía que aún falta tener marcos conceptuales, tener mayores buenas prácticas, herramientas que permitan guiar tanto el diseño como la implementación, el monitoreo, verificación del impacto de las inversiones que se hagan en proyectos tanto de cadenas como de modelos de negocio. Y este es un punto donde también como parte del trabajo en el Sluz estamos aprendiendo y en ese sentido ahora también queremos compartir un poco cómo lo estamos haciendo y en dónde estamos. En el bloque anterior, Augusto nos compartía cómo llegamos a los dos sitios donde estamos trabajando en el proyecto Sluz, Caquetá y César, y para eso hubo todo un trabajo tomando fuentes tanto cuantitativas como cualitativas. Hay documentos, artículos publicados en este sentido. No voy a entrar en detalles de cómo se llegó a este punto, solo quisiera hacer referencia que al hacer ese trabajo se analizó información relacionada con deforestación, con la producción del cacao con conflicto y llegamos a los dos departamentos, a los municipios, en este caso donde se están trabajando los Sluz y el enfoque de cadena pues va a tener una orientación más departamental. Cuando estamos en este punto y en la forma como vamos a hacer ese abordaje, muchos de ustedes todos han de conocer en algún momento acercamientos a los trabajos de cadena y aquí uno de los puntos para nosotros es que podamos reconocer algunos elementos diferenciadores entre tener un enfoque de cadena tradicional y tener un enfoque cuando estamos pensando en avanzar hacia una cadena libre de deforestación. Del lado izquierdo tenemos los pasos metodológicos que normalmente seguimos en una cadena tradicional donde tenemos una orientación hacia los ingresos importante, en la cadena libre de deforestación hacia tener cadenas que incorporen la conservación de bosques, la biodiversidad, que se puedan incorporar otros actores, en este caso por ejemplo consumidores que puedan ser conscientes de las implicaciones de las implicaciones que ciertas cadenas pueden tener en la deforestación y cómo toman decisiones para preferir productos donde se les pueda garantizar que esos productos no están contribuyendo o no están contribuyendo como motores para esta deforestación. Otro, que tengan ese potencial o que puedan reducir las emisiones y restaurar áreas degradadas, que las emisiones se puedan ver a lo largo de la cadena, de esto nos hizo referencia también Miguel, y que puedan generar valor ambiental para reducir esas emisiones y restaurar las áreas degradadas. Entonces aquí hay un comparativo de algunos elementos centrales en ese sentido y una síntesis de la ruta que estamos tomando para hacer el trabajo es la que podemos ver aquí en esta imagen y vamos a aprovechar esta imagen para compartir con ustedes uno, los tres de los elementos centrales que buscamos tener en el trabajo con SLUZ en lo relacionado con cadenas y modelos de negocio. Uno, que podamos tener una estrategia sectorial que nos brinde elementos que nos ayuden con el escalar de los SLUZ, de cómo poder tener no solamente elementos relacionados con la competitividad de esa cadena, sino de poder contar con un entorno favorable que permita remover aquellos elementos que no favorecen el escalar y poder potenciar aquellos que sí lo favorecen. El segundo de ellos es que podamos identificar modelos de negocio que contribuyan en la implementación de ese plan de mejora que se ha generado. Y el tercero, que a partir de esos modelos de negocio podamos tener casos de inversión, casos bancables que faciliten el escalar de los SLUZ. En estos momentos, tanto para Caquetá como para Cesar, tenemos un avance bastante importante en estos puntos 1 a 3 y eso lo hemos realizado, uno, a partir de revisión de información secundaria y a partir de entrevistas semestructuradas que hemos realizado con los actores de estos departamentos. Hasta ahora hemos realizado 117 entrevistas, 68 para el caso de Cesar, 47 en Caquetá, que corresponden a 93 instituciones y 53 en Cesar, 37 en Caquetá. Ahí ustedes pueden ver, podemos ver un poco la proporción de los actores. Hay un grupo importante referido a las asociaciones, asociaciones a los servicios de extensión y asistencia técnica. Y del otro lado, un punto importante para la gestión de las cadenas y para tener esos espacios también de gobernanza desde donde se facilite la incorporación y el trabajo en los temas de conflicto y paz, son los comités de cadena. En ambos departamentos nos encontramos con iniciativas de comités de cadena que se habían realizado en el pasado, una para el caso de Caquetá en el 2017 y no habían sido, habían tenido un espacio inicial de creación, pero no habían tenido mucho seguimiento en su desarrollo y a una situación semejante para el caso de Cesar. En finales del año pasado tuvimos contacto con estos comités. Hubo acuerdos para poder hacer una reactivación de esos comités y que esos comités, que a través de esos comités podamos entonces continuar con el trabajo y ser parte del trabajo que se está haciendo para el desarrollo de las cadenas y los modelos de negocio. Esto en lo relacionado con las cadenas, en este punto estamos. Ahora tenemos una ventana de tiempo para a mediados de este año poder construir con los actores esos planes de mejora y tener los documentos escritos donde podamos tener consignado la información de los planes de mejora y el contexto en el cual ellas se encuentran. En lo relacionado con los modelos de negocio y esos modelos de negocio, esos modelos de negocio, los elementos de esos modelos de negocio que sean relevantes para la adopción de los SELUS. Aquí tenemos algunos de esos puntos que consideramos que son importantes, que obviamente son importantes tenerlos en cuenta y de los cuales hemos encontrado ya algunos elementos a partir de las entrevistas que hemos realizado en campo. Uno de ellos está relacionado con la propuesta de valor. Esa propuesta de valor debe ser una propuesta que tenga valor ambiental y para eso, para el caso de SELUS, vamos entonces a tomar los modelos de negocio, van a tener una orientación, obviamente en este caso, en torno a los SELUS que están siendo implementados en los dos departamentos, que tengan esas prácticas de bajos en emisiones, conservación de bosques y biodiversidad o restauración de áreas degradadas, según sea el caso. Como actividades claves, es importante entonces que se puedan definir cómo van a ser esos acuerdos para tener libre deforestación o para tener los procesos de conservación, restauración, si es el caso, cómo hacer la georreferenciación, el monitoreo, verificación, trazabilidad, asistencia técnica para estos SELUS. Este es un punto combinado con el trabajo que nos ha mostrado Miguel y que podamos vincular eso con que estos SELUS puedan estar articulados con mercados diferenciados. Para esto es importante que se puedan tener socios claves dentro del territorio con los cuales podamos avanzar en este sentido. Y uno, aquí va a ser importante en algunos, según las características que tenga el modelo, el producto y el tipo de mercado diferenciado, si se van a requerir una participación de alguna certificadora, las características que tengan los compradores, la banca pública o privada para la disposición de créditos verdes, inversionistas de impacto y que pueda haber una asistencia técnica especializada. Y en lo relacionado con recursos claves, que se pueda contar con personal técnico, en este caso entrenado y que tenga las características para el apoyo a los SELUS, capital de trabajo, inversión. Y en lo referido al segmento de clientes, esos clientes que permitan que el producto, el producto que se genera a partir de los SELUS pueda acceder a sus mercados diferenciados y de promocional a mercado de carbono, que fue algo que también citó Miguel. En este caso, las entrevistas que hemos realizado en los dos departamentos donde están incluidos compradores, nos han permitido identificar tanto algunos compradores que tienen estos intereses y productos con unas características importantes y diferenciadoras que hay en el territorio. Y el otro punto importante, que podamos reconocer el costo-beneficio que hay en el desarrollo de estas actividades, tanto en lo relacionado con el valor ambiental, económico y los créditos verdes. En este caso, uno de los casos que mencionaba inicialmente, la iniciativa del proyecto SAP, que se está desarrollando en Perú. Este proyecto inició antes de SELUS y ellos desde el año pasado están en la diseño, implementación del modelo de negocio. Hay unos aprendizajes importantes. Aquí traemos uno de los esquemas generales que ellos tienen incorporados y que están trabajando y que es una iniciativa que nos está permitiendo también retroalimentar e incorporar los aprendizajes que ellos tienen a partir de la aplicación. Y en este caso, ya para terminar, algunos mensajes claves. Y es, uno, el enfoque de cadena, tener un enfoque de cadena de valor es algo que nos ayuda y contribuye en poder hacer un abordaje práctico para comprender la complejidad que se tiene cuando se van a ver los sistemas alimentarios o la realidad que tienen estas cadenas en el territorio y, en especial, para poder identificar cuáles son esos puntos de entrada que permitan su mejoramiento, que permitan hacer inversión en procesos que normalmente son de mediano y largo plazo. Dos, que las vías para poder tener impacto incluyen no solo la generación de ingresos, que normalmente ha sido un enfoque clásico, sino que se puedan incorporar la reducción de emisiones, la conservación de biodiversidad, la restauración de áreas degradadas y los espacios de gobernanza y coordinación. Este es un elemento supremamente importante. Y que el enfoque está diseñado tanto para cadenas agrícolas, pecuarias, maderables, no maderables, como una forma de poder vincular, articular y aprovechar tanto el potencial que dan los mercados para mejorar la conservación y contribuir en la reducción de emisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, John Jairo, por tu presentación. Es súper interesante cómo nos muestras cómo todo este tema de cadenas de valor puede ser abordado desde diferentes lentes, dándole obviamente énfasis en este caso a todo este tema de cadenas cero deforestación o libre de deforestación. Y también cómo a través de esas plataformas de diálogo, de hecho, ya se puede empezar a hacer pasitos para la construcción de paz, ya que estén en áreas de conflicto donde a veces, muchas veces, estas mesas de diálogo han estado, como tú lo mencionabas, un poquito quietas. Entonces, también chévere ver cómo el hecho de ser un proceso participativo también ya nos puede empezar a contribuir a este tema de paz tan importante. De nuevo, muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Tatiana Rodríguez, que también nos va a estar contando todo esto del potencial, bueno, de la evaluación exante, del potencial de estas implementaciones para el tema de construcción de paz. Hola, buenos días y buenas tardes. Marta, ¿me confirmas que la pantalla ya está compartida? Está perfecta. Listo. Espera un momentico porque necesito quitar... Bueno, ya. Bueno, buenos días para todos los que están conectados y buenas tardes para los que están conectados desde Alemania. Les quiero contar un poco acerca de un proceso que hemos venido realizando desde SALT como parte del proyecto SLUS para incorporar la dimensión de construcción de paz dentro de una herramienta de evaluación de impacto de la sostenibilidad en relación a proyectos de agricultura sostenible. Este es un proyecto que ha sido... Este es un trabajo que ha sido en equipo donde han estado involucrados investigadores, estudiantes de doctorado y maestría. Y, bueno, ya incluso se sometió un artículo que está en revisión en este momento. Les voy a contar un poquito hoy de qué se trata. ¿Puedo pasar a la siguiente? Qué raro. Ah, lo siento. No sé por qué no me está cambiando la siguiente diapositiva. Si quieres, sal del modo de presentación porque sí, dependiendo del tipo de computadora, a veces pasa y lo que puedes hacer es mostrarla, agrandas la diapositiva y vas corriendo, pero no en modo presentación, sino que la dejas bien grande. Ok. No, esto está muy raro. Sí, pausa. Ah, bueno, ahora sí. Bueno, parece que ya funciona. Entonces, bueno, primero contarles que desde que se incorporó el paradigma del desarrollo sostenible, la sostenibilidad como tal se ha convertido en una condición previa para todos los proyectos de desarrollo. Entonces, a partir de esto también empiezan a surgir métodos para la evaluación de impacto de la sostenibilidad. Dentro de estos métodos hay métodos de tipo ex-ante que lo que permiten es ver de antemano cuáles van a ser los efectos que puede tener un proyecto o una intervención y con esto poder hacer un uso más eficiente de los recursos. Dentro de estos, dentro de estas evaluaciones de impacto, aún no se ha incorporado explícitamente, al menos de una forma explícita, una dimensión que tenga que ver con la construcción de paz. Entonces, reconociendo un poco esa conexión intrínseca que hay entre el desarrollo sostenible y la paz, así como lo menciona Naciones Unidas, no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. Entonces, es urgente e importante incorporar esta dimensión dentro de las evaluaciones de impacto de las intervenciones de desarrollo. Entonces, cuando estamos hablando de paz, no nos referimos, o de construcción de paz, no nos referimos a la ausencia de la violencia, que es lo que se conoce como un enfoque de paz negativo, sino también estamos incorporando un enfoque de paz positivo, donde un elemento muy importante es la gestión sostenible de los recursos naturales para garantizar los modos de vida de las personas. Y, asimismo, otro factor que es muy importante es el reconocimiento de las instituciones y capacidades locales para la resolución de conflictos. Entonces, lo que pretendo contarles hoy es cómo hemos incorporado la dimensión de construcción de paz dentro de una herramienta que permite evaluar el impacto de proyectos de tipo agropecuario. Entonces, eso, por un lado, reconociendo que es importante planificar las intervenciones agropecuarias, especialmente en escenarios de posconflicto, y, por otro lado, reconociendo la importancia de la agricultura en el posconflicto o en la construcción de paz. Entonces, esto es de gran importancia, especialmente para Colombia, que ya todos sabemos que el conflicto armado en Colombia ha estado enraizado en los problemas rurales. Entonces, tenemos como reto, como ya lo mencionan algunos autores, interpretar las dinámicas de los territorios afectados por el conflicto. e impulsar transiciones hacia la sostenibilidad. Entonces, esa es la razón por la que Colombia es un escenario indicado para poder poner a prueba esta herramienta. Y efectivamente, al moverla, como que no. Lo siento, me disculpan por estos problemas técnicos, pero no sé qué está pasando. No te preocupes, Tatiana. Sí, no. Qué raro. Creo que en estos seminarios, en esta vida virtual, a todos nos ha pasado. Sí. Ay, no, qué mala cosa. Pero si quieres, como te digo, compártelo a la pantalla y déjala pequeñita. Ok. A ver, me lo voy a acomodar. Listo. Bueno, entonces, para seguir con la introducción de mi presentación, les cuento que SCALA es una herramienta que incorpora la evaluación de diferentes aspectos. Se organiza en la, digamos, la herramienta base se organiza en ocho fases, desde la fase 1 hasta la fase 5. Lo que se pretende es ver cómo un proyecto puede aportar a la sostenibilidad, a las estrategias de adaptación al cambio climático, a la mitigación de gases de efecto invernadero. También tiene una fase que hace un checklist de los requerimientos para implementar proyectos sostenibles, esto con base en algunas directrices de la cooperación internacional. Y lo que también es muy interesante que incorpora esta herramienta es un, una, dos fases enfocadas en la, en el escalamiento de los proyectos o prácticas agrícolas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales seleccionamos esta herramienta para hacer la adaptación e incorporar la dimensión de construcción de paz. Pero también la seleccionamos porque es una herramienta que ve la evaluación de impacto como un proceso iterativo y cíclico que considera la diversidad de conocimientos de las partes interesadas. Como ya lo mencionaba antes, el contexto institucional local es clave para los esfuerzos de la construcción de paz. Como ya lo mencionan muchos autores enfocados en el tema de construcción de paz. Y también esta herramienta ha demostrado su capacidad de adaptación a diferentes proyectos en países de desarrollo. Y ha logrado incorporar otras dimensiones, como es el caso de la seguridad alimentaria en África. Entonces, más o menos así es como se ven los resultados de la herramienta de una de las evaluaciones. Una que se puede hacer con base en las percepciones de expertos o profesionales que llevan a cabo los proyectos. Así más o menos es como se ve. Entonces, en las primeras fases me dice un poco en qué medida el proyecto puede contribuir a estos distintos factores. Y al final me genera un porcentaje. Pues es importante hacer énfasis en que esto es una evaluación de tipo cualitativo. Pero que genera una desviación con respecto a una situación óptima. Entonces, me dice qué tan posible es que yo logre escalar el proyecto o la práctica agropecuaria que yo esté buscando implementar. Entonces, lo que pretendo responder a través de la presentación es cuáles indicadores permiten evaluar el potencial de construcción de paz de los proyectos de agricultura en el contexto de la evaluación de impacto de la sostenibilidad. Y asimismo, cómo puede ayudar la evaluación de impacto de la sostenibilidad a comprender mejor el potencial de los proyectos de agricultura sostenible para construir paz en Colombia. Entonces, les cuento que dentro del proceso para adaptar esta herramienta e incorporar la dimensión de construcción de paz, hicimos un proceso iterativo. Primero, se revisaron los indicadores que ya tenían la herramienta. Se identificaron indicadores adicionales. Estos se categorizaron y se incorporó un sistema de puntuación. Estos cuatro primeros pasos se hicieron con base en revisión de literatura y consulta a expertos en temas de construcción de paz. Asimismo, se desarrolló una aplicación móvil para la aplicación de esta herramienta en campo. Y se puso a prueba esta herramienta en el marco del proyecto Es Luz. Entonces, como parte de la primera fase, lo que se hizo fue revisar uno a una de las fases de la herramienta que ya existía, dado que cada fase tiene una serie de indicadores. Entonces, de cada fase se seleccionaron aquellos que podían contribuir al tema de construcción de paz. Entonces, lo que al final se seleccionaron 36 indicadores en total, pero todos estos indicadores estaban enfocados en el desarrollo sostenible, pero sobre todo en la dimensión económica y ambiental. Sin embargo, indicadores de tipo social relacionados con la cooperación y la creación de confianza, la agencia y la transformación de conflictos, aún no existían dentro de esta herramienta. Y esa fue la razón por la cual se desarrolló un módulo adicional en la herramienta para incorporar indicadores relacionados con la cohesión social, la transformación del conflicto y la reparación. Entonces, para esta dimensión también se incorporó un sistema de puntuación para decir en qué medida el proyecto o la intervención agrícola aportaría a la construcción de paz. Entonces, para cada una de esas dimensiones que se desarrolló o que está compuesta por una serie de indicadores, se construyó una definición y unos supuestos. Acá les pongo el ejemplo de la primera dimensión, que es la dimensión de cohesión social. Entonces, cuando hablamos de cohesión social, es esa propensión que tienen las partes interesadas a perseguir la consolidación de la paz como un objetivo común. Y cuando hablamos de cohesión social, podemos hablar de cohesión social vertical y cohesión social horizontal. Entonces, para poner un ejemplo, cuando hablamos de cohesión social horizontal, ya podemos hablarlo, por ejemplo, entre asociaciones de productores. Y cuando hablamos de verticales, por lo menos la integración de diferentes actores dentro de una misma cadena de valor. Entonces, ya cómo se integra la asociación de productores con un intermediario o con una empresa privada que es quien compra la producción. Es más o menos un ejemplo. Entonces, el supuesto de esta dimensión es que niveles más altos de cohesión social pueden aumentar la probabilidad de que las partes interesadas actúan colectivamente hacia la construcción de paz. Y con eso, generar mejores condiciones para los beneficiarios y sostenibilidad de los resultados del proyecto. Dentro de esta dimensión se incorporan cuatro indicadores relacionados con la participación política, la construcción de confianza, el manejo de los recursos naturales respetando las prácticas tradicionales y el reconocimiento de las instituciones informales y las formas de organización local. Finalmente, como algo adicional que se hizo en la herramienta, fue todos esos indicadores, tanto los que fueron identificados en la herramienta que ya existía, como los nuevos que se incorporaron en el otro módulo, se clasificaron dentro de cuatro principios para diseñar intervenciones que le aporten a la construcción de la paz. Eso teniendo en cuenta algunas orientaciones de las Naciones Unidas. Así mismo se desarrolló esta aplicación que está disponible para Android, también está disponible en inglés y en español. La herramienta también tiene un archivo base en Excel que se puede descargar en la página de SALE del Instituto de Investigación en Alemania. Por si, bueno, más tarde les muestro en cuál enlace pueden encontrar. Entonces, les quiero contar un poquito acerca del proceso de donde se puso a prueba esta herramienta. Este lo hicimos, se me olvidó comentarles en la metodología, pero lo hicimos con, a través de entrevistas, con expertos en agroforestería que estuvieran en ese momento realizando proyectos de agroforestería en dos regiones de Colombia, que son las regiones donde el proyecto SLU se está trabajando. Entonces, en total se realizaron 16 entrevistas individuales y 18 grupales. Dado que esta era una dimensión nueva dentro de la herramienta, lo que hicimos, además de preguntarles a los entrevistados si el proyecto contribuía a una dimensión u otra con una respuesta afirmativa o negativa, lo que se hizo fue también discutir la pertinencia del indicador y los mecanismos a través de los cuales ese indicador podía ser cumplido con el enfoque que tuviera el proyecto de agroforestería. Entonces, les cuento un poquito acerca de los resultados de cohesión social. Por ejemplo, uno de los indicadores es saber si a través del proyecto estamos promoviendo la participación política. Entonces, ahí están los resultados cuantitativos. 12 de los 18 entrevistados consideran que efectivamente sí se puede promover la participación política y generalmente mencionan que lo que se hace en los proyectos es promover la participación de los agricultores en escenarios de toma de decisión. Por ejemplo, cuando hablamos de si se respetan las prácticas tradicionales para el manejo de los recursos naturales, que es otro de los indicadores dentro de la cohesión social, también la mayoría de los entrevistados indican que efectivamente sí se incorporan estos conocimientos y particularmente cuando estamos hablando de proyectos de agroforestería se involucran conocimientos sobre los forestales, especies de luminosas, pastos y cultivos transitorios para la planeación y el establecimiento de estos sistemas en el marco de los proyectos. Cuando hablamos de que sí se reconocen las instituciones informales y las formas de organización local, la mayoría de entrevistados siempre nos comentaba que todos los proyectos intentan trabajar de la mano con las asociaciones de agricultores que ya están establecidas en los territorios y también con los líderes sociales que hacen parte de estas asociaciones. En la dimensión de actores, todos los entrevistados coincidieron en que a través de estos proyectos se puede mejorar las relaciones sociales. y bueno, algunos mecanismos que ellos mencionan para poder lograr esto es conformar y fortalecer asociaciones de agricultores a través de las mismas actividades del proyecto o promover espacios de intercambio de conocimientos y experiencias. Esa es otra de los mecanismos que se identifica. Ya en un indicador un poco más específico, si a través del proyecto podemos lograr integrar a las víctimas de la violencia, en este caso, quienes responden que efectivamente a través de estos proyectos sí se puede hacer, ellos dicen que lo que se hace es definir entre los criterios de selección de los beneficiarios y que las personas que participan hayan sido víctimas de la violencia. En cuanto a la cuarta dimensión que hace parte de este nuevo módulo de construcción de paz, una de las preguntas es si el proyecto que se está promoviendo, el proyecto agrícola, se alinea con las estructuras institucionales para la transformación del conflicto. En este caso, la mayoría de entrevistados menciona que esto sí se realiza porque lo que se hace es siempre buscar que esos proyectos estén alineados con los planes de desarrollo local y asimismo con las prioridades institucionales para la transformación de los conflictos, como es el caso de las agendas que tienen las agencias de desarrollo rural o de restitución de tierras o los mismos planes de desarrollo con enfoque territorial, que en la mayoría de ellos se menciona que hay que promover sistemas productivos más sostenibles como es el caso de la agroforestería. Otro indicador que se incluyó allí y que fue un poco difícil de evaluar es si a través del proyecto se podían promover mecanismos de protección contra amenazas violentas. En este caso, la mayoría dijeron que no, que no era posible y solamente unos cuantos quienes dijeron sí, sí es posible, digamos que lo hicieron de una forma más indirecta y es que a través de estos proyectos de agroforestería se pueden promover estas alternativas que son pues alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos. En cuanto a la última dimensión, que es la dimensión de reparación, se preguntaba si consideraban que estos proyectos podían contribuir a la reparación de las víctimas. Efectivamente, su evaluación fue también bastante indirecta porque decían que efectivamente se puede contribuir a reparar a las víctimas porque se están generando mejores oportunidades para que las víctimas se queden en el campo. Y con respecto al indicador de que sí se contribuye a través del proyecto a la reparación del daño ambiental causado por el conflicto, también todos dijeron sí, sí se puede, dado que estamos tratando de promover y difundir sistemas de producción más sostenibles. Entonces, algunos comentarios finales en cuanto a la implementación de esta herramienta adaptada. Bueno, es una herramienta que puede dotar a los profesionales de un enfoque para reflexionar sobre los resultados de un proyecto antes de su implementación, pero también puede permitir ver cómo mejoramos el enfoque del proyecto para incluir aún de una forma más explícita la construcción de pasos. De hecho, uno de los resultados de este proceso es que algunos profesionales de Agrosavia quisieron utilizar esta herramienta para implementarla en un proyecto que ellos estaban realizando también de sistemas silvopastoriles para especies menores. Otro de los aspectos importantes es que, y que también pudimos ver a través de la puesta en marcha de esta herramienta, es que una evaluación basada solamente en percepciones puede llevar a la sobreestimación de los resultados potenciales de construcción de pasos. No por el hecho de que yo genere un escenario donde puedan intercambiar conocimientos los agricultores, quiere decir que yo esté mejorando las relaciones sociales. Entonces, esto es un reto y lo ideal sería poder combinar métodos cuando deseamos hacer una evaluación de la construcción de pasos. Entonces, también, digamos, otro de los comentarios finales es que es un reto reconciliar las perspectivas locales en materia de sostenibilidad y construcción de pasos con la estructura que ya tiene predefinida la herramienta de evaluación. Entonces, por eso es importante que haya un método alternativo que permita ver esas perspectivas locales tanto en sostenibilidad como en construcción de pasos. Entonces, otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que esta es una herramienta enfocada en proyectos de agricultura. Entonces, muchos factores relacionados con economía política que están directamente relacionados con la construcción de pasos quedan por fuera de este ámbito. Entonces, es de especial importancia complementar este tipo de metodologías con datos de tipo cualitativo basados en entrevistas un poco más a fondo de estas perspectivas de la sostenibilidad y la construcción de pasos. Eso era lo que quería contarles por hoy. Para más información acerca de la herramienta pueden dirigirse a la página de SALF, de nuestro instituto, o contactarse con Catarina, quien estuvo liderando este proceso de adaptación de la herramienta, o conmigo, o también si quisieran tener más información acerca de toda la conceptualización teórica de la herramienta, también pueden contactarse con Héctor Morales. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Catarina, por tu presentación y por mostrarnos esta herramienta como tan útil para estos proyectos de desarrollo, que realmente así el proyecto no esté directamente relacionado con temas de construcción de paz. Pienso que se puede usar y se puede aplicar y podemos ver cómo estamos contribuyendo en este proceso en Colombia. Bueno, ahora le voy a pedir a todos los panelistas que prendan sus cámaras para empezar la sesión de preguntas del público. Yo también la voy a prender. Listo. Entonces, primero un comentario general, porque varias personas lo han estado escribiendo acá en el cuadrito de preguntas y respuestas, y es comentarles que sí, que estas presentaciones van a estar compartidas, como la grabación de este seminario. Ustedes al registrarse nos dan sus datos de contacto, su correo. Entonces, a través del correo les va a llegar el link donde van a poder ver de nuevo las presentaciones. Hay personas que me están pidiendo también la presentación del seminario pasado. Voy a ver cómo logro que las personas que por algún motivo no pudieron estar, pero están interesadas en ver esas otras presentaciones, también les hacemos llegar el link a través del correo. Y bueno, ese es el mensaje para los participantes en general, ya que varios nos están pidiendo como estas grabaciones. Bueno, también hay otra persona que está pidiendo las presentaciones como tal, como las diapositivas. Y este tema sí es de ver con cada uno de los ponentes, pedirles permiso y más adelante, si tenemos el permiso de todos los ponentes, con mucho gusto también les podemos presentar, les podemos compartir las diapositivas. Ahora sí, comenzamos con la ronda de preguntas. Entonces, aquí hay una para Miguel, de Rodolfo Rodríguez. Te da muchas gracias por la presentación. Y su pregunta es que, ¿cómo se cuantificó el cambio del uso del suelo? Si corresponde a deforestación previa en el predio o si utilizaron algún promedio para hacer estos cálculos. Rodolfo, gracias por la pregunta. Depende. Lo que pasa es que les compartí datos de diferentes trabajos que hemos venido desarrollando. Digamos, en el trabajo actual de los SELUS, lo que estamos haciendo en este momento es implementar una herramienta que se llama Collector. Lo que hacemos básicamente es que tenemos una población, estamos trabajando en Caquetá y en Cesar. Y en el universo de más o menos 5.100 productores cacauteros que hay en los dos departamentos, escogimos 900, que es una muestra considerable. Íbamos al territorio, a finca por finca, y en cada finca levantamos los polígonos de los predios. Los polígonos de las áreas de bosque, los polígonos donde están implementados los sistemas producidos, como el agroforestar. Y toda esa cobertura de esos polígonos, de esos 900 polígonos, los cruzamos con los mapas de cambio de cobertura y de deforestación. Ahí lo que estamos haciendo puntualmente es identificar que efectivamente ese polígono tiene algún efecto con deforestación. O por si es el contrario, por ejemplo, el polígono donde está implementado el SAP, el proceso de deforestación se dio hace mucho tiempo, pasó un tema de pastizales, y después ahí sí pasó a la implementación del SAP. Entonces ahí estamos hablando de evaluar realmente cómo es el cambio de uso. Pero los otros cultivos donde les mostré los datos de deforestación, esos datos sí son datos primarios colectados con muestras primarias en campo, en principales sistemas boscosos. Ese trabajo lo hicimos en Colombia y en Perú, tomamos muestras de las dos localidades, hacemos el balance completo, el stock de carbono, dependiendo de la biodiversidad presente, y cuantificamos el total de las emisiones, se las cargamos al total del cambio de uso del suelo, porque como les comenté, en esos proyectos, en esas iniciativas previas, no sabemos exactamente cuándo fue el proceso de deforestación y cuándo se implementó la cobertura cacao. Entonces básicamente depende del enfoque. En el caso del trabajo de ganaderá que les presentaba, el cambio de uso del suelo lo hicimos con información a los productores, hicimos más o menos 450 encuestas en el caqueta, preguntándoles cuándo se prestaron y qué hectáreas, pero en ese momento no contábamos con herramientas tipo satelital que nos permitieran saber exactamente cuánto es grado de afectación. Entonces esos son como los diferentes escenarios. Y en este último es luz, es donde estamos cogiendo ya como todas las opciones tecnológicas que hemos traído a otras iniciativas y las estamos poniendo sobre la mesa, Muchísimas gracias por tu respuesta, Miguel, y a Rodolfo por la pregunta. Ahora hay una pregunta que pienso que va dirigida a Miguel y a John Jairo. Entonces de pronto primero Miguel, te doy la palabra a ti Miguel y después John Jairo. Y es que si existen estrategias para crear cadenas de valor para la reducción de la deforestación en el bosque altandino, particularmente con productos como la papa, los frutales o el ganado lechero. Entonces no sé si Miguel o John Jairo, ¿quién quiere iniciar? John Jairo, estrénate. Gracias, me lanzo al agua entonces, de tu páramo. Yo creo que es una pregunta bastante interesante. Aquí lo que mencionaría, y en este punto sí, evidentemente, Marta, creo que con Miguel quizás puede estar también enterado. Hay un programa aquí en Colombia que o está en ejecución todavía o quizás está cerrando su ejecución. Es el programa de páramos y bosques financiado por USAID. Nosotros, y cuando digo nosotros, es tanto el equipo al que pertenece Miguel como al equipo del cual hago parte. Estuvimos en la fase inicial de ese programa cuando se estaban identificando los páramos en los que se iban a trabajar y reconociendo los sistemas productivos para identificar en cuáles de ellos. Y ese programa tiene un enfoque relacionado, tiene enfoques semejantes a los que hemos mencionado aquí, de cadenas, modelos de negocio. El tema de papa estaba como un punto a trabajar y era de los más relevantes por las características biofísicas que requiere la papa para su cultivo y, digamos, la presión que ejerce sobre los páramos. Y en ganadería habían algunas experiencias también que estaban consideradas. Entonces aquí no sé en qué punto están ellos ahora, pero este programa sin duda creo que es como, sería como uno de los elementos para la respuesta que nos hacen. No sé, Miguel, si tienes complementos sobre esto o si conoces algo más. No, no, John Javier, ese es un buen ejemplo, pero digamos, la pregunta es interesante y también muy abierta, ¿no? O sea, estrategias e iniciativas hay en miles en el país. Casi que todos los sistemas productivos en los comunidades uno puede encontrar diferentes trabajos o compañías, empresas, centros de investigación, un ejército que están trabajando en temas particulares. Digamos, viéndolas en este conjunto, al final todas lo que buscan es hacer un uso más sostenible de recursos y quitar presión sobre esas áreas naturales, llámese páramo, llámese bosque. Tal vez aquí el mensaje importante es que aunque no se ha logrado un 100%, pero lo que se está haciendo con la mayoría es que lo primero, las iniciativas se están tomando como buena base, por ejemplo, aterrizar esas estrategias basadas en las políticas nacionales o en las políticas oficiales, por ejemplo, alinearlas con los planes nacionales de restauraciones, un ejemplo, o las intervenciones en páramo, alinearlas con todo lo que viene en camino con la reglamentación de la ley de páramo. Eso tal vez es el punto importante, como que todas tengan un punto común de partida. Y otro punto es que al final eso se reporte a las políticas nacionales de reducción de clases de efecto invernadero de mitigación, ¿no? Entonces lo que se busca es también es que en cierta medida todas esas iniciativas que estén sobre la mesa nacional permitan al final sumar a esos reportes nacionales a través, por ejemplo, de los sistemas o mecanismos de mérida. Muchísimas gracias, John Jairo y Miguel, por su respuesta. Ahora viene una pregunta de Iván Beltrán. Pienso que, pues, Tatiana, eres la persona idónea para contestarla, sin embargo, si John Jairo y Miguel tienen también alguna percepción o algún comentario, lo pueden hacer, no duden en decirme. Y la pregunta de Iván es ¿cuáles son tus recomendaciones para asegurar la cohesión social horizontal para el éxito de estas iniciativas en agricultura? Porque, pues, en su experiencia personal es un paso en el que se falla muy comúnmente cuando se implementan los proyectos. Bueno, sí, efectivamente es una pregunta muy difícil, pero trataré de responderla con la poca experiencia que tengo. Bueno, pues, en el caso, por ejemplo, de cacao, que es lo que, en uno de los sistemas productivos en los que hemos estado trabajando, entonces, hemos visto experiencias, por ejemplo, de fe de cacao que se genera ese intercambio de experiencias entre productores, por ejemplo, de Santander, que es uno de los principales productores de cacao y que tienen quizás un poco más de experiencia con productores en otras zonas. Entonces, se está generando ese tipo de estrategias que pueden generar también esa cohesión social. Entonces, creo que esos espacios de intercambio de experiencias pueden ser un mecanismo que aumente esa cohesión social a nivel horizontal, conectar un poco productores. Lo estoy hablando más desde la perspectiva de los productores porque también podríamos hablar de cohesión social a otras escalas, pero es lo que se me ocurre en este momento de las experiencias que también he visto y que también por entrevistas con productores uno percibe que efectivamente tienen una mayor motivación los productores. El aprendizaje acerca del manejo del cultivo también es mucho mayor cuando se hacen este tipo de experiencias de intercambio. Muchas gracias. Tatiana, no sé si John Jairo y Miguel quieren complementar. ¿O seguimos? ¿Seguimos? Listo, entonces acá hay una pregunta de Rodolfo Rodríguez para John Jairo, pero igual, siéntanse libres de alzar la mano si también tienen alguna observación al respecto. Entonces, Rodolfo pregunta, ¿cuáles pueden ser los dos o tres elementos críticos que han encontrado a la hora de plantear e implementar modelos de negocio sostenible? Bueno, yo creo que igual, no es como compartida, pero para Rodolfo, muchas gracias por la pregunta y para el caso de Iván, quizás creo que quería hacer un comentario muy pequeño. Yo creo que definitivamente, bueno, ese es uno de los retos con los cuales uno normalmente se encuentra y ahí uno me parece que es importante que en esos espacios de diálogo como mencionaba Tatiana, espacios de diálogos, plataformas en los que se generen tengan esa posibilidad de que sean espacios que no sean excluyentes según el propósito que esos espacios tengan y ahí uno el poder contar con que el facilitador pueda ser una que el facilitador no tenga necesariamente intereses comprometidos en la actividad que se está desarrollando, ejemplo, cuando es la cadena, cuando quien facilita tiene también intereses, eso genera ese ya ahí hay una posibilidad de conflicto y son posibilidades de conflicto que pueden romper dificultar la cohesión social porque van a excluir a ciertos grupos. y bueno, ahí hay otros puntos, pero ahora para centrarnos en la pregunta de Rodolfo sobre esos dos, tres puntos que nos hemos encontrado para modelos, para, como retos para tener modelos de negocios sostenibles, vería y diría que uno los podría clasificar, tenerlos como en dos tipos, Rodolfo y perdón por si es una pregunta que puede sonar un poco como general y repetida en algunos puntos, pero de un lado, cuando vamos a tramar estos modelos sostenibles, nos encontramos y arrastramos las situaciones que hay en los modelos tradicionales y esas situaciones que hay en los modelos tradicionales están vinculadas con temas, con la debilidad que se encuentra en las organizaciones y cuando estamos en tener esos modelos sostenibles, el poder tener ese encuentro entre organizaciones o grupos de productores que puedan tener ciertos niveles de capacidad para responder ante que ese es el otro reto, encontrar compradores dispuestos para hacer parte de esos modelos de negocios disponibles y tener prácticas que lleven a la inclusión de esos grupos de productores. Entonces, hallar, tener ese encuentro de un lado entre productores que tengan ciertas características y compradores que estén dispuestos a ellas y el tener herramientas y métodos que permitan que cada una de las dos partes se acerquen. Entonces, ese es uno de los puntos que vemos como, que hemos encontrado a nivel general como reto y creería que es uno de los principales. De un lado de voluntad y de otro lado en términos de capacidades. Muchísimas gracias, John Jairo. Bueno, voy a hacer la última pregunta porque el tiempo ya se nos está acabando. Sin embargo, para las preguntas que quedaron sin respuesta, nosotros nos comprometemos a responderlas vía correo electrónico y disculpen para aquellas personas que su pregunta no pudo ser dirigida en este espacio. Pero bueno, la última pregunta es de Juan David Carranza. Es una pregunta definitivamente para Miguel y él dice que bueno, que él supone que para los SELUS hacen las determinaciones de balance de carbono y nitrógeno en suelo, vegetación y atmósfera. Su pregunta es si este es el método que se está aplicando o si es otro y qué equipos de medición están usando. Estás en silencio, Miguel. ¿Me puede repetir la parte del método que Juan David pregunta, por favor? Él dice que para los SELUS lo que él piensa es que están haciendo las determinaciones de balance de carbono y nitrógeno en suelo, vegetación y atmósfera. Él pregunta que si este es el método que están usando, si estas son las determinaciones que se están haciendo o si es otro método el que se está aplicando y qué equipos de medición están usando. Bueno, digamos, el primer método es tener como la estructura de qué es lo que se tiene que medir y qué es lo que se tiene que incluir en el balance de emisiones. Ese, digamos, es lo principal y lo que hacemos es que para cualquier mapa de emisiones siempre nos basamos en la estructura de lo que sería una huella de carbono y un análisis de ciclo de vida. Eso quiere decir que eso nos obliga que no solo tenemos que incluir en los balances de emisiones las emisiones como tal del suelo, o sea, ya en el territorio de si pongo fertilizante o si pongo mayor irrigación que pasa, sino debería incluir todas las emisiones hacia atrás, o sea, cuáles son las emisiones por la producción de ese fertilizante, la producción de ese pesticida, las emisiones asociadas a mover ese pesticida y ese fertilizante hasta el predio. Esas son como emisiones indirectas, hay que incluirlas, pero ya digamos tu pregunta puntual a las directas en el campo, bueno, hay varios enfoques y aquí lo que estamos usando primero es para cuantificar el stock de carbono, estamos haciendo muestreos en esos diferentes tipos de cobertura que les presentaba, muy alineado por supuesto a los protocolos nacionales, por ejemplo, protocolos de IDEAM para cuantificación de stock de carbono, suelo y parte aérea se cuantifican, y en el caso ya de los componentes emisores en los sistemas como por ejemplo el componente de suelo instalamos unas cámaras estáticas, realmente es un método muy sencillo, se instalan unas cámaras de PVC cerradas, se toma unas muestras muy digamos puntuales en ciertos tiempos críticos asociadas a eventos de fertilización o de riego y esas muestras se colectan en los viales y se van para el laboratorio por cromatografía se cuantifica, pero como lo importante es lo que te decía ese es un solo componente la idea es meter todo en el balance y pues al final si estamos hablando de un modelo de negocio de una cadena de valor lo ideal es obviamente mapear todas las emisiones de todos los actores en adelante no solo hasta la puerta de la finca sino los demás de la onda. Perfecto, muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes tres por acompañarnos con sus presentaciones y muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros quedamos con el compromiso automáticamente les llega la grabación de este seminario pero quedamos con el compromiso de que si no asistieron al seminario pasado les vamos a hacer llegar esa grabación e intentar en la medida de lo posible responder las preguntas que quedaron sin respuesta por temas de tiempo muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo resto de día Gracias Chao Semana Gracias Y Rafa yo creo que ya puedes cortar que hubo así que hubo